¿Qué se expuso esta mañana ante la CIDH sobre la situación de la prensa independiente en el país? ¿Qué se expuso esta mañana ante la CIDH sobre la situación de la prensa independiente en el país? Una buena parte del equipo de Confidencial, el 21 de diciembre del año pasado, medidas cautelares de parte de la Comisión, medidas que deberían brindarnos protección para ejercer nuestra profesión en libertad. Estas medidas no solamente no se han acatado por el gobierno, sino que más bien se ha agravado la situación, se ha impuesto en nuestro caso particular la censura televisiva y se mantiene también la situación de asedio y agresión en contra de los periodistas. ¿Cuáles fueron las demandas planteadas por los participantes de la audiencia? Por lo menos seis demandas. La primera es pedirle al sistema interamericano llevar a un nivel más alto este reclamo sobre la falta de protección. Y es pedir medidas provisionales que serían otorgadas no por la Comisión, sino por la Corte Interamericana de Justicia, que está, por cierto, basada en Costa Rica. Es decir, estas medidas es una ampliación de las medidas cautelares. En segundo lugar, ampliar las medidas cautelares a otros miembros de nuestra redacción y principalmente pedirle a la Comisión que le demande al Estado de Nicaragua el cese de la persecución, el cese de las agresiones, el cese de la confiscación de facto contra Confidencial y 100% de Noticias, y que el Estado devuelva los robados, que pueda hacer un resarcimiento a los bienes destruidos a Rayo Darío y que por el otro lado también devuelva las propiedades que están siendo confiscadas. Y por último, una demanda, si se quiere, más general sobre la condición de los periodistas en Nicaragua para que también los periodistas que están retornando del exilio y que retornaremos del exilio podamos realizar en Nicaragua nuestra profesión en libertad y sin ser objeto de persecución de parte del Estado. Esto no es un problema particular de nosotros como individuos. Es cierto, nos afecta nuestra seguridad personal, nuestra seguridad física, pero es un atentado, es una agresión en contra del derecho a libertad de prensa y libertad de expresión, que son derechos constitucionales. Y eso es lo que se planteó hoy ante la Comisión. Carlos Fernando, ¿cuál es la importancia de este espacio dentro del periodo de sesiones de la CIDH? La CIDH dedicó el día de hoy dos sesiones específicas sobre Nicaragua, esta para los periodistas y otra para denunciar y documentar la represión a los campesinos y a los derechos humanos de las poblaciones en las zonas rurales en las que participó Medardo Mairena y otros representantes de organizaciones de derechos humanos como el colectivo Nunca Más Impunidad. Yo diría, Cindy, que encontramos mucha acogida de parte de la relatora Antonio Rejola, de parte de Edison Lanza, que es el relator especial para libertad de expresión, en el sentido de que conocen la situación de Nicaragua, que están demandándole al Estado de Nicaragua que rinda cuentas. Por cierto, el Estado no asistió a esta comparecencia como tampoco ha asistido a muchas otras y hay un compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de seguir poniendo su atención y todos los recursos a su alcance para que el periodismo nicaragüense tenga un acompañamiento en este esfuerzo de nadar contra corriente, de nadar contra la censura y de enfrentar la campaña de presión del régimen de Daniel Ortega. ¿Ausenta entonces el régimen en su espacio que tenía reservado para la audiencia? Dijo uno de los relatores que habían enviado una notificación por escrito. No explicó los detalles de lo que esta notificación decía, pero van a incluirlo en el reporte final en la que se incluirán las tres comparecencias y las seis peticiones que presentamos el día de hoy. Una de las preguntas que se nos formuló fue en relación a qué nivel de protección tenemos los periodistas en Nicaragua con el sistema de justicia. Yo simplemente me limité a relatar la realidad que el sistema de justicia en Nicaragua, igual que la fiscalía y la policía, han sido absorbidos por una voluntad dictatorial que en Nicaragua no hay ningún contrapeso entre los poderes del Estado. Y que no solamente los periodistas, estamos en la indefensión, también lo están los ciudadanos y sobre todo las víctimas de la masacre cuyos casos se encuentran totalmente en la impunidad. Hay un foro también organizado por National Press Club llamado Periodismo Bajo Amenaza. ¿Por qué es importante continuar denunciando en estos espacios lo que está ocurriendo en Nicaragua? Precisamente porque al estar el periodismo en Nicaragua en una total indefensión en el país, porque no existe ninguna protección legal y porque estamos bajo una situación de asedio y persecución, nuestra única protección, nuestra única defensa es practicar el periodismo, depender de nuestra credibilidad, del acompañamiento de los ciudadanos y también de la opinión pública internacional. Y el objetivo de este encuentro que se celebrará hoy, esta noche en Washington, es informar a la prensa internacional, responder las preguntas que tiene sobre Nicaragua. Mucha gente se pregunta qué está pasando en Nicaragua ahora que ya no se ha producido una masacre permanente como la que ocurrió en los meses de mayo, junio y julio del año pasado. Y la gente quiere saber cuál es el estado, cómo funciona el estado de sitio, cómo se hace el periodismo bajo esa situación de persecución. La crisis de Nicaragua compite también en la atención de la prensa internacional con lo que pasa en Venezuela, con lo que está ocurriendo en Colombia, en Cuba, en otros países. Y es fundamental poder responder todas las preguntas que tiene la opinión pública internacional. Precisamente, ¿se ha enfriado entonces en el ámbito internacional el tema de la crisis en Nicaragua? ¿Cuál es la reacción de los funcionarios, de las organizaciones con los que ustedes se han encontrado? Mira, si lo medimos por la reacción de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy, yo diría que ellos están ampliamente informados. Ahora, la opinión pública en general tiene una gran dispersión en relación con otras crisis, la propia crisis que está ocurriendo en Estados Unidos con el presidente Trump, lo que está pasando en Colombia, lo que está ocurriendo en Venezuela, en Brasil, en Cuba, en otras partes. De manera que la historia de Nicaragua no es que haya desaparecido o que se haya cambiado con la narrativa de Daniel Ortega de que todo está normal en Nicaragua. La gente sabe que en Nicaragua hay una crisis, que en Nicaragua hay una situación de impunidad después de una masacre que ocurrió, pero no hay un seguimiento detenido sobre cuál es la salida a esta crisis. Y por lo tanto, hay muchas preguntas que están sobre el tapete que tenemos que responder a la prensa internacional. Carlos Fernando, gracias por esta entrevista. Nicaragua